Peñuelas 107 Super 2000 El piloto partez, vigente campeón de IRC, campeón de IRC en 2008 ha tenido un rally complicado en el que ha ido de menos a más y finalmente ha demostrado su talento Un aplauso para Nicolás, Peñuelas y su partido para Nicolás, Peñuelas El vehículo preparado por el equipo belga de Crono Racing sin duda alguna de los más fuertes del campeonato de este IRC que ha dispuesto tres vehículos en total en este rally Príncipe de Asturias en manos de Bulloz, Freddy Lois y Chris Mique a quien vamos a ver enseguida El campeón irlandés, Tim Nagel con este señor Super 27 Super 2000 desde el Jornal de Bretaña venía al fijo para estudios comadines se va como segundo y ha susitado pero sin duda una sigue siendo el primer candidato a la victoria con el campeón del campeón británico Chris Mique y su campeón de Crono Racing 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 se encuentra absolutamente súper contento con esta victoria una victoria muy trabajada a lo largo de los días que finalmente ha permitido a George Mique situarse en primera posición del IRC por lo que quedan dos pruebas y actualmente el checo lidera el campeonato con solo un punto de ventaja sobre Chris Micky. El esfuerzo del equipo checo se ve así recompensado después de un año de desarrollo de este Skoda Fabia Super 2000. Llegan a las dos últimas carreras en Italia y Escocia con claras opciones de victoria. El aplauso para el equipo checo, vencedora de este rally, Príncipe de Asturias, Ciudad de Viedro.